Tenemos que desenmascarar a Sergio Estrada. Pite, tenemos que buscar algo que lo desacredite. Esa ceremonia de premiación es el momento perfecto. Cada vez más emocionante. Ay, Marquito. ¿Qué te pasó por la cabeza? Grace, ¿me lo prestas? En su última temporada. Mira, si tú quieres volver con Pilar, olvídate de Fernanda. ¿Me entendiste? No la menciones más. ¿Escuchaste eso? Sí, la sintiótica será Joel. ¿O sea que si no se casa con Pilar? ¿Vuelve conmigo? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este viernes a las 8 y 30 de la noche. En América. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!